No te la vas a acabar, aquí lo tenemos en este momento. Va mi corazón, te quiero mucho, hasta el cielo. Cuídate, cuórtate bien y cuídate de sopito como dice Mari. Así le dice Mari a Brenda, cuídate de sopito. Ay, esta Mari se pasa. ¡Buenos días! ¡Feliz Jueves! Mañana es viernes, no lo puedo creer. Nuestra semana se va otra vez. ¿Y saben qué? ¿Qué va a ser lo mejor de este día? Mister Gringo ya viene de regreso. Va a llegar aquí como a la una, a las doce de mediodía. Así que ya viene Pancho. Ay, Dios mío, no sabía lo que estoy diciendo, discúlpenme. Ahí viene Pancho. Esta noche cena Pancho, no no es cierto. Así que tengan un lindo jueves por allá y ya saben, ¡Videitos todos los días! Buenos días, mis corazones bellos. Ojalá estén todos muy bien por allá. Empecé mi mañana como siempre, como todas las mañanas. Ya ni se las ha cerrado a ustedes verme aquí. En esta posición, todas las mañanas dejando a estos niños a la escuela. En verdad que, ¡guau! Es una rutina, pero de todos los días. Así que ya los fui a dejar a solamente dos. Wayne todavía lo quise dejar en casa. Ya ayer se sintió un poquito mejor. Pero ayer fue el primer día de que empezó a sentirse bien. Entonces no quiero, no me siento a gusto mandarlo a la escuela y saber tener en mi cabeza, me van a hablar, me van a hablar. Capaz de que vomita, capaz de que esto, me van a hablar, le va a dar fiebre. Entonces, no lo mandé. Ya de una vez me voy a echar toda la semana de que se quede en casita como quiera. Pues él nunca falta. Él nunca falta y sus faltas que está teniendo ahorita son faltas justificadas de porque está malito, no porque yo quiera que falte. Así que se va a quedar en casita otra vez. Y como ya les había dicho, Mr. Gringo regresa hoy de su viaje. Ya va a estar en casita, bendito Dios, de toda la semana que estuvo. Casi toda la semana estuvo allá. Y pues qué bueno que viene de regreso. Lo extrañamos, lo extraño más yo. Mi compañero de todo, de cama, de dormir, de pelear, de echarle los ojotes así cuando nada más está sentado en el sillón. Y como quiera, eso se extraña. Así que ya viene de regreso y lo voy a recoger como a las 12. Una, Wayne va a ir conmigo porque pues está aquí en la casa conmigo. Ahorita se quedó con su abuelita. Su abuelita lo está cuidando en las mañanas o cuando vengo a dejar las niñas. Y pues sí, ojalá estén muy bien por allá. Ojalá estén pasando su jueves lindo. Su día lo hayan pasado muy bien. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por todo su paciencia. Muchas gracias por todo su tiempo. Se los agradezco bastante, ¿verdad? Y como les digo, si no tienen chance de verme todos los días mis videos, ahí están los videos. Ahí van a quedarse. Y para que cuando ustedes tengan la oportunidad de verme, vayan y vean los videos atrasados. Y recuerden, chicas, chicos, recuerden. Tenemos P.O. Box. Es el número P.O. Box 148, Venus, Texas 76-084. Mándenme lo que quieran. Mándenme cartitas. Mándenme fotos. Mándenme una brujería. Mándenme dinero. Mándenme un chicle. Lo que ustedes quieran. Mándenme lo que ustedes desean. Mándenme cositas de su país. Es como si son de lejos. Y tengan algún llaverito. Mándenmelo. Yo aquí los recibo con todo el corazón de mi vida. Así que ahí se los dejo el P.O. Box. En la cajita de información. Para cuando ustedes necesiten esa cajita. Ese poquito espacio de correo. Ahí llegará todas las cositas de ustedes. Y yo en verdad que desde todo el corazón las voy a guardar. Hasta que me muera. Hasta que me echen al hoyo. Esas cositas yo las guardaré. Así que vamos a la casita. Y ahorita seguimos en el chisme. Y ando por estos lados. Me voy a empezar a maquillar. Porque no quiero que el gringo me vea toda horrible. Y se quiera regresar. Ay no. Voy a poner bello. Un poquito bello nada más. Me estoy aplicando primero el plime. El plime. Me estoy aplicando primero el primer. Y estoy usando este de. ¿Cómo se llama? De LA Girl. Así que esto me lo voy a poner aquí. Se acomode. Muy buenito el maquillaje. Y me pinté las uñas. Miren. Este color. Está bien bonito. Este lo compré en Five Below. Ayer que fui. Ahí lo compré. Ok. Y no sé qué base voy a usar. Se me hace que voy a usar esta base que estoy yendo aquí. Ya. Lo voy a poner aquí poquito en las cejas también. Escucha ese ruido en mis focos. No sé. Ok. Me puse el primer y me voy a poner esta base que es de Fit Me. Y es el tono o el color 310 Sun Beige. Así que este. Ya me lo pego así porque luego se me tira siempre que me lo aplico. No sé cómo me está quedando esta base. Está muy clarita. Creo que está bien. No sé cómo me queda. No me acuerdo. Si está muy clarita o está muy. O está bien mi color. Ok. Me voy a poner solamente poquita. Supuestamente yo poquito y luego me emociono. Y me pongo un chilo. Así. No quiero sentir la cara tan cargada de base. Y la voy a estar difuminando con esta brochita y después con mi esponjita que ya la tengo mojada. Creo que sí me queda bien. Es que en la cámara luego agarre otro color. Pero aquí creo que sí lo veo bien. ¿Saben qué? Me voy a poner otra poquita más. Se vale. No me prendo la luz de abajo porque no me puse como se vea. Ok. Prendí la luz de arriba. Dije de abajo. Prendí la luz de arriba para que me dé más iluminación. Voy a poner más aquí. O sea que no más lo necesito. Me voy a hacer la ceja. Yo estoy usando esta pomada de Anastasia que es en el color dark brown. Voy a hacer mis cejas. Esta es la más bonita. Y esta es la más fea. Voy a hacerme la más fea primero. Voy a estar usando esta paleta de Jacqueline Hill. Creo que se llama. Y voy a estar usando esos colores. Ya saben que estos colores a mí me encantan. Tonos calientitos. Tonos cálidos. Estos son los míos. Así que voy a usar esta paleta. Y no sé qué maquillaje me voy a hacer. Lo que sea. Ya me acabo de arreglar. Me hice mi maquillaje. Y ahorita que me asomé por la ventana. Está queriendo nevar. Está cayendo pelucita. Como de nevada. Como que está lloviendo y se está congelando. Lo que se está lloviendo. Oh, Dios mío. No lo puedo creer. ¿Sí? Sí está cayendo pelucita. O sea que la lluvia que va cayendo se va convirtiendo en nievecita. Y sí, sí está nevando. Ojalá no se haga fea la carretera. Así como agua-nieve. Que es lo primero que se hace cuando empieza a llover y está frío. Y está bien nublado. Y ahorita tengo que salir por Mr. Gringo al aeropuerto. Y no me da mucho miedo manejar así. Ahorita les voy a... No creo que se vea en cámara. Porque es bien poquito lo que está cayendo. La pelucita que está cayendo. Muy, muy poquito. Déjenme hacer algo para ver si se puede ver. Y tengo que pararme hoy a Home Depot. Ay, no, no le he comprado la luz a mis gatitos para que estén afuera calientitos. Les compro una luz roja que está bien caliente, caliente. Y esas se las pongo aquí a un ladito. En una esquina de la casa para que ellos estén calientitos. Porque estoy viendo que están ahí así como roscaditos, como hechos bolita. Porque sí está frío. Les voy a enseñar. No creo que se vea mucho porque apenas está empezando a caer la pelucita. Pero miren. No sé si lo ven. Déjenme de dónde le agarrará bien. De este lado. Abajo. Es que no creo que se alcance a ver. Pero está cayendo apenas como la pelucita. Oh, sí se ve ahí. Déjenme lo pongo aquí. Enfoco en este lado color negro para ver si se ve la pelucita que está cayendo. Sí está lloviendo y se está haciendo pelusa. Pelusa por aquí. Pelusa por allá. Pelusa por delante. Pelusa por atrás. Uy, sí. Ahí está. A ver. Mira, está esa pelucita. Eso se va a hacer feo. Se va a hacer nieve. Ya está cayendo más fuerte. Ahorita que caiga más, les voy a enseñar con más vista. Porque ahorita no se ve nada. Pues ni modo, tenía que llegar este día donde el clima se pone así y es el día que a mí no me gusta. Ay, no, pero bueno. Ni modo, así es la naturaleza y tenemos que aguantarnos porque pues aquí estamos viviendo en este mundo tan hermoso. Ay, ya se está haciendo más. Voy a tener que prepararme con mi chamarra. Ahorita la voy a buscar. Aquí tengo mi ropa de frío y la chamarra favorita es esta. Esta es mi favorita porque cubre todo hasta abajo. Tengo la cola, las pompis, las piernas, todo eso también. Es lo que me gusta. Así que la voy a meter a la secadora. ¿Cuál más me gusta? Creo que es la más gruesa que tengo. Todavía ni cuelgo esta ropa, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Supuestamente la iba a colgar este fin de semana. Pero voy a ponerme esta. Así que la voy a poner a la secadora para que se quite lo arrugado. Ay, Dios mío. Ese ruido. Ok, le voy a poner. Para que se caliente, se le quite el arrugado. ¿Cuál estará bien eso? Eso lo voy a poner. Ok, ya está. Ya nos vamos a traer a Mr. Gringo. Y como yo soy una exagerada y me estoy mollando de frío. Ya me puse mi gorrito para el frío. No, si está frío en verano. Es que estoy exagerando. Y me puse este que lo compré el año pasado. No recuerdo dónde, pero me gusta. Tiene un pompón arriba chiquito. Y llevo esta blusa negra que tiene las agujetas aquí enfrente. Y nada más traigo este pantalón y pues las botas. Y ahorita me voy a poner mi chamarra. Ya vamos en rumbo para el aeropuerto. Aeropuerto, aeropuerto. ¿Qué dije? Aeropuerto. Aeropuerto. Y ya voy a agarrar a Mr. Papa. Yo creo que ya casi no tarda en aterrizar. A la 1.20 me dijo que iba a aterrizar y yo apenas doy. Son la 1.13. Muy bien. Es que no quiero... No me puse el labio, me veo bien fea. Este, no quiero llegar más primero que él. Porque no te puedes estacionar por mucho tiempo. Tienes que quitarte a recogerlo y quitarte. No tienes que estar ahí mucho rato. Así que por eso quiero mejor que llegue el primero. Y él me diga ya estoy aquí. Y mejor que me espere él y no esperado yo. Así que ya voy para allá. Ya tengo aquí la dirección porque no me gusta manejar en aeropuertos. Es muy complicado. Muchas vueltas. Mucho enredo. Y entonces pues voy casi con Jesús en la boca de que no quería ir. Pero tengo que ir sola. Pues nadie puede ir a recogerlo. Más que yo. Así que para allá voy. Llegamos aquí al aeropuerto. Ya estoy adentro y mi corazón viene latiendo. No, ya sé por dónde dale. Aquí están todos los señales. Todas las letras. Solamente tengo que ver qué terminal soy. Y yo soy la terminal A. Así que no tengas miedo, Isabelita. Ya llegué. Nada más que tenía que irme arriba. Y estoy aquí abajo. Ay, no puede ser. Dice lo posible por llegar bien. Pero aquí estoy. Esta es la gate A-17, A-24. Y dice que él está arriba. Pero ahorita viene para acá abajo para que no ande dando vueltas como loca. Porque, ay no, me estoy muriendo. En verdad que a mí los aeropuertos no me gustan para nada. Me estoy muriendo. Pero aquí estoy a salvo. Ya estoy aquí en el lugar que él me dijo. Así que yo estoy bien. Ay, qué miedo. Dice que está allá arriba. Así que aquí lo voy a esperar. No te espantes, Isabel. No te espantes, lo hiciste. Déjame voy más para adelante. Aquí va a estar. Aquí me va a venir a ver. Dice que no me mueva. No te muevas ya. Ay, quédate. Ya viene Mr. Papa a bordo. Y vamos a comer casi cena porque ya es tarde. Ya son como las 3 y algo de la tarde. Y vamos a comer aquí en los molcajetes. Comida mexicana. Lady. ¿Qué? Mexicana lady. Mexicana lady. Es que se va a comer una mexicana lady. Lady. Oh, stop. Que se va a comer una comida lady. Dice una comida mexicana, pero más tarde. Ay, gringo cochino. Vámonos. Miren lo que se va a comer Mr. Gringo. Uh, bienvenido. Bienvenido, baby. ¿Qué? Bienvenido a casa. No, ¿verdad? No tengo esto en orden. ¿No? No. Mmm. Y yo me pedí unas enchiladas de mole. Qué rico. Vamos a comer, bendito Dios. Así que provechito y su cerveza Miller Lite. No. Dos X, ¿verdad? Modelo. Oh, modelo. Se ve rico. Ok. Y yo me agarré un suizy. Ese arbolito lo hicieron bonito. Ya nos vamos. Uy, mamá. Está frío. No. Está pero frío. Ahora sí. Ya no puedo conmigo. Me voy a mudar de país. Voy a mudar de estado. Está frío, 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 frío. Como se ve chillona. Ok. Ya nos vamos a la casita. Ya comimos. Ya nos vamos. Frío, frío, papá. Ay, Dios mío. No puede ser. Esto no es para mí. Oye la canción de la Mari. No quiero. Es a Mari la canción. Le gusta esa canción a la Mari. A mí me gustan mayores. Esos que se llaman señores. que te abran la puerta y te mandan flores. Me gustan más grandes. Ay, Mari me dio triste cuando la cantó. No, mejor esta. Roadhouse. Baby. No le saques el dedo al Roadhouse. Está enojado porque ahí encontró el cabellote que se estaba comiendo en el plato. Apenas iba a echárselo a la boca y vio el cabellote. Bien largo, como de 20 metros. Llegamos a la casa y Mr. Gringo trajo algo aquí en esta bolsa que es para mí, no sé qué es. Un pedazo de pan. Ahorita vamos a ver lo que es. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Surprise, surprise. Come close to my mouth. Surprise, surprise. ¿Qué es esto, Papi? ¿Qué es esto? Is that a mug? It's on a mug. That's for you. Wow, that's pretty. The price, $20. $20? Baby, you're supposed to take it off. Ok, miren la taza que me trajo Mr. Gringo. Está bien bonita. Dice Oregon. Ay, enfoca. Está bien bonita la taza. Miren, dice Oregon. Y tiene... ¿Qué es esto? Una casita, pinos. Y acá adentro tiene también Oregon. Está bien bonita. Thank you, Mr. Gringo. Give me a hat, Papa. ¿Qué? Thank you, Papi. So I can use it now? It's for you, for me. For you or for me? For you or for me? For you. The ones that were girly were ugly. Like purples and pinks. Bueno, la podemos usar los dos. Él también y yo también. La podemos usar los dos. Yo no soy envidiosa. Yo comparto. Está bonita. Gracias, Papa. Thank you, me later. Thank you, me later. Thank you, me later. Miren, ¿se acuerdan que les digo que este tocador es un basurero? Miren cuánto mugrero hay aquí otra vez. No lo puedo creer. Esto se amontona todo el tiempo porque se nos hace fácil nada más aventar, 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 aventar. Y miren por acá también. Tengo otro basurero en mi mesa. Estos brasieres son unos brasieres que me mandó la tienda Junk's. Creo que se llama así la tienda. En internet. Y estos son brasieres ideales para usar ropa interior. O ropa interior. Ropa como sin tirantes, ropa straple para que no se vea el tirante de los brasieres. Este es súper bueno. Me encantaba mucho. Ya usé este. Y en verdad que sí funciona muy bien. Lo único. Ay, se me pegó. Tiene el pegamento de este lado. Miren. Ay, Dios mío. Pero se pega bastante. Miren. Es que tiene como tipo silicona y se te pegan los pechos, pero es también como pegamento. Esto de aquí, miren. Todo esto es pegamento. Entonces, cuando sí te lo estás despegando, cuando te lo pones y te lo quitas, sí como que la sensación es muy, no sé. No duele, pero la sensación al momento de despegártelo es bien raro. Sí me gustaron. Te cubre muy bien. Funciona muy bien. Lo único. Que estas sí juntan los pechos, pero no te levantan los pechos. Así que no es para levantarlos. Solamente para juntarlos. Es lo único. Que no me gustó. Que estuviera padre que te los levantara también. Pero no los levanta mucho. Nada más los junta. Pero sí me gustaron como quiera. Y los he usado ya. Este lo usé. Y este no lo he usado. Pero me gusta mucho porque es fácil de poner y se queda en su lugar. Pues ya vieron cómo se pega esto. Bastante. Así que me gustaron esos también. Les voy a dejar el link de estos para que si a ustedes les interesa vayan. Están baratos en esa página que yo los ordené. Están baratos. Así que ahí les voy a dejar el link para que vayan y los ordenen si están interesadas en probar estos. ¡Vamos al Waterfall! Que no quede huella y que no y que no. Me acuerdo de esa canción. Ahorita tenía en la mente nada más que huella me habló y se las iba a cantar. Que no quede huella. Porque estoy segura que tú mi amor. Y con el movimiento de Alicia Villarreal. Empezado ya. Una razón para vivir. Y soy tan dichosa. Porque te tengo a ti. Y esa era mi época. Miren, Mr. Gringo llegó. Pero bien pinche paleta. Se echó su baño y se quedó bien dormido. Qué amor me va a estar dando. Miren. ¿Cuándo? El pinche Pancho llegó cansado. Aquí ando por este lado. Estoy bañando a mi Winnie. Nada más que le voy a meter la ropa al baño porque luego siente mucho frío pobrecito. Y le da más horror irse a cambiar a su cuarto. Y mejor lo cambio aquí y ya lo llevo listo para el cuarto. Ay no, Dios mío. Ya son como a las 7 creo. ¿7? ¿Qué son? Sí, ya van a las 7 apenas. Y Emily no fue a practice el día de hoy porque no se siente bien. Llegó con mucha alergia. Su cara está bien roja. Y ella toma pastillas para la alergia porque cada año ella se pone con la nariz bien roja. Y mucho comezón y pobrecita. Entonces por eso no fue. No, es el día con el ánimo. Se siente malita. Entonces digo, pues no vayas hija. Como quiera si pierde ella horas o días de ir a la práctica. Lo puede ella recuperar a la siguiente semana. Y yendo, yendo. Un día más. O yendo. Si dice así. Y yendo, yendo. Otra hora más en ese mismo día. Así que, pues le dejamos para la siguiente semana. Y aquí está Wayne. Wayne. Hola. Hola, mi corazón bello. Disculpen si grito mucho. Yo soy bien gritona. ¿Ya papi? ¿Te ayudó? No. ¿O tú solo? Ya sé papi, vente. Don't jump. Venga, sé mi corazón bello. Pobrecito. Este niño estaba malito, pero ya no. You want to go to school tomorrow? Vamos a mandarla a la escuela. Yo creo que ya está bueno. Ya no puede contagiar a nadie. Ahorita va a tomar su medicina. Ya está bañadito. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Ya está limpio? A ver, déjame oler los sobacos. A ver los sobacos. A ver el otro. El otro sobaco. ¿Por qué estoy haciendo eso con el agua? A ver, el sobaco. A ver. El sobaco. Ese. A ver los dientes. Los dientes. Déjame oler los dientes. Los dientes. Dientes. ¿Están limpios? Vámonos papi. Ya estás limpio, te dije. ¿Tienes frío? Vente. Te dije que iba a hacer una... A ver, a ver. ¡Yuu! Haz eso. Me gusta. ¡Yuu! 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 Ok, ya. Hay que cambiarte. ¡Yuu! 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 Vamos a ponerte esta playera de aquí. Mami escogió esta. No sabía cuál agarrar. Este me gusta porque está viejita y está suavecita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Los calzones. Wait. Son los calzones de Spa. No, no está smooth. Está bien. A ver. No, look. You have to do that. ¡Oh! ¡Se la puse al revés! Sorry, papi. Sorry. Yo pensé que me estaba diciendo que estaba chiquita. Digo, no está chiquita. Me está diciendo que se la puse al revés. Pinche mamá se botona, dile. Sí. Dile, pinche mamá se botona. Pinche mamá se botona. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Vete. Ándale, papi. Vete. Sí, aquí no sientes frío. En cambio, si mami te lleva todavía mojado al cuarto, te estás muriendo. ¿De frío acá, mamá? Ándale, papi. Que ya me estoy descaderando. A ver, no me voy a poder parar. No. Ay, ya me dio calor. Ándale, hijo. Ya me dio calor. Ya me dio calor. Ya no aguanto. Yo, se me suele la menopausia con estos acatilladas que me dan, güey. Ay, ya estoy casi en la menopausia. Ay, ya me caliento muy fácil. Se me calienta el motor. Vámonos. A la cama. Esta trayectoria estaba limpia. A la cama. A la cama. Siempre cuando, si quiero hacer una trayectoria, está limpia, está sucia, lo que hago es olerle los ovacos. Despacito. Despacito. Que me digas cosas al oído. Despacito. Despacito. Suave, suavecito. Dándada para adelante. No sé qué tanto más. Mámonos. No me quería despedir. Despedir. No me quería despedir en este día, pero tengo que despedirme. Aquí me voy a despedir. Yo creo que ya no voy a hacer nada más interesante. Tengo que ir a doblar la ropa de Mr. Gringo que la estamos lavando. La ropa que se llevó la puso en la lavadora y ya está seca. Y es lo único que voy a estar haciendo. Como recoge la cocina y ya alistarme para dormir. Y pues aquí me voy a despedir. Bájale poquito. Bájale. Está muy recio. Bájale. Mami, ni puede ni hablar por este ruidero. Aquí me voy a despedir. Muchas gracias como siempre. Se los agradezco por haberme visto en este día. Aunque sea cinco minutos de su tiempo. Un minuto. Cinco minutos. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Los que sea. Se los agradezco de todo corazón. Aquí me despido. Mañana es viernes. Tengo un día a trabajar mañana. Y pues ya saben. No sé qué tanto voy a grabar mañana. Ojalá. Ojalá. Grabe un poquito de video. Para mañana. Para tenerles el video de mañana. Que es viernes. Ojalá Dios quiera. Changuitos, changuitos. Así que nos vemos mañana. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta el cielo. Mi Winnie ya se siente bien. Yo creo que mañana lo mando a la escuela. Ay, pinche Winnie. Así que nos vemos mañana. Bye. Feliz viernes. Dile feliz viernes, amigos. Feliz viernes, amigos. Aquí los esperamos mañana. Feliz febrero. Suscríbanse al canal de mamá. Soy Isaac. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Por sus oraciones. Por las calles doy. Ya estoy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Les mando muchos besos. Bye. Bye. Mua. 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 ¡Suscríbete al canal!